Hola amigos de YouTube, aquí es rey en donde sé esta noticia y es que José Joel salió a revelar otro de sus planes malvados que tenía Sarita Sosa Y es que dice que hace un año aproximadamente Sarita tenía la idea de divorciar legalmente a sus papás Con la finalidad de quedarse ella de heredera universal Cosa que pues no le salió porque no alcanzó a hacer el trámite correspondiente Pero viéndolo bien para qué necesitaba hacerlo si ahora ya tiene un poder de su mamá Y además la señora tiene una discapacidad en este momento Dijo que el abogado de Sarita Sosa nada más salió para agredirlos como familia Y que se atrevió a sacar el poder notarial que tenía Sarita con José José Pero que deja de ser pálido una vez que ya no vive Él menciona que el abogado de Sarita salió a decir algo nada más para no dejarlas todavía más mal de lo que estaban Y que legal y jurídicamente no tiene ningún fundamento Dice también que no tiene la intención de joder a las Saritas Pero si fue la última voluntad de su papá Así será y con permiso Lo cierto es que él cree que lo que dijo el abogado fue para meterles miedo Pero como ya todos sabemos se está postulando para una candidatura en las elecciones próximas Y mi comentario es el siguiente Ya vivió de José José por muchísimo tiempo Hasta que pudieron sacarles todo lo que pudieron Y ahora espero que usted no le regale a un voto para que ahora viva de nuestros impuestos Y una persona que no sabe otra cosa más que hablar mal de los demás La verdad es que no es un buen candidato Pero esa es mi opinión Ustedes que opinan al respecto Comenten, compártan, denle like Y no olviden suscribirse a nuestro canal Seguiremos informando Muchísimas gracias